¿Qué balance haces de los campeonatos de España de menores? Bueno, el balance personal estoy muy, muy, muy contento, muy orgulloso de todos mis alumnos. Unos han ido mejor, otros han ido peor, pero hasta los que han ido un poco peor han luchado, han trabajado todo el año. Estoy muy orgulloso de todos mis alumnos. ¿Qué significa para Cantabria ganar seis medallas? Bueno, creo que para Cantabria, una región tan pequeña, con poco más de medio millón de habitantes, es impensable llegar a un campeonato de España de menores y conseguir seis medallas en total. Y creo que con muy buena equitación y muy buen saber hacer por parte de los niños. ¿Venéis con esas expectativas? Bueno, a un campeonato de España se vienen con las expectativas altas. Luego, el formato es muy duro, es muy largo, pueden pasar muchas cosas y de hecho pasan. Las clasificaciones van cambiando de día a día y siempre hace falta un poquito de suerte, pero desde luego que yo creo que para Cantabria es un éxito rotundo. ¿Qué te ha parecido el campeonato a nivel organizativo? Bueno, me ha parecido en general bien. Tenía un poquito de miedo a la pista número dos, sinceramente, para los alevines. Pensaba que iba a quedar un poquito más deslucido para los niños. Creo que al final se ha solventado bien, con obstáculos que están bien, con flores. El suelo estaba bien. En general, estamos satisfechos. ¿Y de los recorridos que te has encontrado? Bueno, creo que los recorridos son inmejorables por parte de Eduardo, Isabel y todo su equipo. Creo que saben poner los recorridos progresivos, de menos a más, sin hacer daño a nadie, pero seleccionando en los momentos que tienen que seleccionar.